Gloria, qué gusto, no sabía que estabas lejos, pero gracias por atendernos desde allá. Mira, yo tengo una sola pregunta, yo tengo una sola pregunta para comenzar, y es que nos hagas una descripción general de lo que ya empezaba a trascender, pero desordenadamente, de cuáles van a ser las limitaciones y regulaciones que ustedes tienen previsto para que no sea un despelote la Navidad y el Año Nuevo. Han dado datos ayer, la alcaldesa, felizmente, de que niveles de contagio han caído, es decir, han funcionado las medidas, pero no hay que volver a confiarse. Entonces, empecemos por ahí. Buenos días y adelante. Buenos días, Carlos, un gusto estar aquí. Bueno, es un hecho de que el control para evitar las aglomeraciones da resultados, y las medidas del COVID para regular estas fiestas navideñas que son peligrosas, y lo mismo el fin de año, van para eso. Siempre dialogando se puede lograr todo, y así lo hicimos con los artesanos de la 6 de marzo, con el COE cantonal de la que yo soy miembro, y por supuesto con la ruta de los gigantes con los artesanos. Ellos, desde el primer momento, fueron conscientes de que no hay que exponer la vida, y que, lamentablemente, el problema no va por el lado de los artesanos, de sus maravillosas obras de arte, porque son obras de arte, son gigantes, sino por el comercio informal, por el alquiler y la venta de, imagínense ustedes, de las veredas, de la vía pública, para poner juegos mecánicos, para poner negocios, etcétera, etcétera. Aquí, indudablemente, en época, estas reactivan el comercio, sobre todo en el suburbio, pero fomentan el desorden y la aglomeración. Ellos, por su propia iniciativa, suspendieron la ruta, nos ayudaron a dar esta medida, y en definitiva, la ruta de los gigantes se postergó. No se puede hacer, por lo tanto, se está controlando todo ese perímetro muy grande que significa el suburbio oeste. En el caso de la 6 de marzo, se quedó claro, y nos reunimos con los dirigentes, de que no se puede peatonalizar la calle, de que ellos tienen que asumir su responsabilidad, igual que asumen la ciudadanía. Es decir, tomar sus propias medidas, no ocupar la vía pública, quedarse en el sitio donde ellos están, que los ciudadanos vayan a comprar, no tomarse fotos, los mongotes hasta 2.5 metros, es decir, y la señalética. Ellos presentaron protocolos de bioseguridad en donde ellos se comprometieron a controlar su espacio con su gente y que esas medidas se puedan llevar a la práctica. Bien, bien, ok. Prosigamos con otras aristas del mismo tema. Como tú sabes, Verónica Cuello cruza este programa conmigo, es guayaquileña, escritora, premiada recién, laureada, como dirían, con el premio Miguel Río Frío de Literatura, a novela corta, ¿verdad? Sí, correcto. Ya, pero tiene preguntas largas, siempre hace preguntas largas. Dale, dale, Verónica. Perdón, buen día, Gloria, qué gusto que esté con nosotros. Efectivamente... Gracias, muy amable. La Dirección de Cultura y la Empresa Pública Municipal de Turismo llevarán a cabo el calendario de eventos oficiales por Navidad, se los ha anunciado y tal. A pesar de que el propio municipio, a través del Comité de Operaciones de Emergencia COE, del que usted también participa, prohibió a inicios del mes eventos masivos por Navidad y fin de año. ¿Cómo se da eso? Así es. Es que no vamos a hacer eventos masivos en absoluto. Lo que se ha hecho es poner de sede el Teatro Estrodiarte al que estamos apoyando, indudablemente, por la pandemia. Usted sabe que no hay eventos, no hay teatro, no hay shows musicales, etc. Y lo que hacemos es que en un aforo limitado, vía streaming, estamos haciendo shows artísticos como los que hemos presentado. Un homenaje a Ferencia Saavedra, en la juventud le canta a Navidad, Beatriz Gil presentará otro evento, el concierto de la filarmónica, todo eso desde el Centro de Arte. Hemos iluminado la ciudad, es decir, para que el espíritu de la Navidad se sienta en las plazas, en los parques, en las avenidas. Pero no existe desfiles, no existe nada que pueda provocar aglomeraciones. Y en el caso de la plaza de la administración, que es un lugar, parece mentira, que se ha convertido en un lugar icónico para Navidad, un lugar de encuentro para la familia. No pusimos ningún elemento navideño en el piso, precisamente para evitar las aglomeraciones tenemos un aforo, control. Vamos a iluminar, esto hoy día, los carros alegóricos para que estén allí exhibidos. Y de esta manera llevar un poco de, bastante alegría y que la luz de la Navidad ilumine no solamente la ciudad de Guayaquil, sino que a través de esta iluminación se ilumine el corazón de todos. No lo dudo, será así. Ahora, ¿cómo compensar este impacto turístico y comercial de no tener eventos? Bueno, gracias a Dios, por un lado, gracias a Dios, por otro lado, un problema, pero indudablemente el comercio se ha activado, porque usted sabe que la Navidad es un hecho de que la gente quiere comprar y muchas veces no respeta las medidas de bioseguridad, son fundamentales. El comercio se ha activado y, por ende, cuando la gente sale, la gente recorre la ciudad, la gente come, la gente coge el transporte, la gente visita los parques, la gente visita, por ejemplo, las plazas. En definitiva, hay movimiento. Y eso trae, por supuesto, como le digo, que se reactive la economía. Así que nosotros siempre, Guayaquil ha sido y es un destino turístico en Navidad, precisamente por sus eventos, desfiles de luces, las plazas, etc. Claro, y al no haber, ¿cuál va a ser ese golpe por no haber? Eso es el impacto que tenemos en todos, en la ciudad y en el país. Se compensa, ya le digo, con esta forma de que la gente pueda salir, pero indudablemente la pérdida para el sector turístico es inmensa este año. Lo importante de todo esto es que hemos sacado lecciones tan buenas como que toda la industria turística de la ciudad, toda, íntegra, está unida en el Comité por la reactivación del turismo. Estoy trabajando con ellos de la mano y con la alcaldía, en una mesa técnica con la aldea de San Cintia Viteri. Hemos logrado muchas medidas, muchas propuestas de ellos, le hacemos realidad. Y hemos, el aforo del 30% ha ayudado muchísimo para las cenas navideñas, para las cenas de 20 años, de acuerdo a la capacidad de los salones, se eliminó temporalmente el cobro de la tasa de turismo, la tasa de pernotación, la tasa de habilitación. Se ha dado incentivos para las nuevas inversiones. Ellos están, hemos reactivado la fe del sector turístico, trabajando así como debe ser de la mano. Nuestro sector público con el sector privado. Esa es la mejor forma. Bueno, hasta aquí mis preguntas para usted, Gloria, y nos vamos con Carlos Vera. Continuamos. Para una adicional, ¿va a haber el espectáculo de Juegos Pirotécnicos 31? No, o sea, Juegos Pirotécnicos solamente van a pasar eco, que son unos, una especie de juegos que se hacen, que iluminan el malecón. El Papá Noel va a pasar por el río, pero es como para iluminar el malecón, pero no va a haber el malecón. O sea, el espectáculo del 31 de diciembre, esa cuestión va a haber. No hay fiesta, no hay fiesta en el malecón Simón Bolívar, no hay ningún evento de fin de año que permita aglomeración. No, Carlos. Gloria, una pregunta personal. ¿Te ha dado COVID? No, condición de Dios. Y mire que le voy a hacer una confesión. A ver. Cuando vino la pandemia y vino la cuarentena, yo me plantee dos cosas. O me quedaba en mi casa como grupo vulnerable frente al colapso del turismo o tomaba una decisión. O renunciaba de mi cargo porque no lo podía ejercer a calidad. Correcto. O salía con todas las medidas a trabajar. Y tomé esa decisión. Como autoridad del turismo, poner todo mi contingente para apoyar al turismo, para como autoridad estar de la mano con el sector privado, con los ciudadanos, y aportar con mi experiencia y, por supuesto, con mi amor por la paz. Estoy en la calle, no tengo COVID, me reúno con todo el mundo, pero es una muestra de que si usted se pone la mascarilla, se lava las manos, y tiene el distanciamiento social, no voy a reuniones sociales, se puede controlar esto. Gracias, Gloria. A pesar de que he perdido familiares, y entre esos mi hermano. Así que no ha sido un año muy duro, pero aquí estamos caros con fe y esperanza. Gracias, Gloria. Que Dios te siga bendiciendo. Que Dios me lo bendiga a todos, y feliz Navidad si no los veo. Gracias. Con todo mi corazón. Tenemos el mejor regalo, salud y tu amistad, entre otras cosas.